¿Qué es el Mundial? Es que España a muchos Mundiales no ha ido No llegaban a la fase final Llegaron en Inglaterra a la primera ronda a la calle En Argentina a la primera ronda a la calle En Estados Unidos a la segunda ronda a la calle La labor que ha hecho España en los Mundiales Putrefacta se queda a lo mejor hasta corta Es decir, es una birria total Nos ganamos un año, ojo, nudo Estábamos acostumbrados a ir Primero a no ir al Mundial Que llegaba a la fase final 20 equipos, 25, 30, lo que fuera Y España no estaba No estaba, porque no estaba Y cuando llegaba a la primera Que sea Austria, nos echó en Argentina Bueno Y en España, en el Mundial de España Y diréis, coño, se celebró un Mundial en España En el año 82 España pasó la primera ronda Porque los árbitros nos echaron la mano más grande que se puede echar Jugamos con Yugoslavia Le anularon dos goles a Yugoslavia El gol, el primer gol Era el penalti Que ni fue el penalti ni nada Quiero decir que no hablemos de los árbitros Porque España, en el Mundial de España pasó la primera ronda Gracias a los árbitros Perdieron con Irlanda del Norte, macho Empataron con Honduras No es por nada, pero no son grandes equipos Acojonantes Y le ganaban a Yugoslavia 2-1 con dos goles Casi ilegales los dos Y pasamos a la siguiente ronda Y claro, Alemania nos cascó En fin, un desastre, una tragedia Este Mundial, España mal Sin paliativos, mal, como siempre Mal, porque es lo que estamos acostumbrados Mal Hace cuatro años se juntaron ahí Unos cuantos jugadores en el estado de gracia Tuvieron mucha suerte Los partidos los ganaron 1-0 Tampoco fue una cosa del otro mundo Pero bueno, ganaron bien Este año nada, fatal Pero fatal Todos los grandes equipos Los grandes equipos Italia Cuatro o tres veces campeones del mundo A la calle Inglaterra, a la calle Portugal, nuestro vecino Pobre cisco A la calle Todos han ido a la calle En la primera ronda Y España, pues a la calle En la primera ronda Normal ¿Quién ha llegado a la semifinal? Brasil Juega en casa Árbitros Le han ayudado Todo lo que han podido y más Alemania Se decía que el fútbol Era un deporte Que jugaban 11 contra 11 Y que siempre ganaban los alemanes Y tíguese verdad Porque es que no han visto una cosa igual Un fútbol Tan torpe Tan tocho Y tan malo Y tan feo Como los alemanes Y llevan un montón de campeonatos Semifinales Finales La hostia Y ahí están En las semifinales Sin hacer nada Argentina Que ha hecho en este mundial La Argentina No ha hecho nada Si no fuera por Messi No habían ganado Ningún partido El otro que viene es Holanda Pero Holanda no saben hacer Ni quesos Que hacen unos quesos así de grandes Que eso no No hay Dios que se lo coma Esos quesos Tulipanes Que plantan allí los tulipanes Los riegan Cuando estaba cruy Bueno Llegaron a dos finales Las perdieron las dos Llegaron con España Y las cascaron Y yo tengo ganas de que llegue a la final Para que la pierda Porque se rieron mucho de nosotros Cuando el 5-1 Pues ahora Me voy a rir yo de ellos Cuando pierdan la final Con quien sea Pero que la pierda España Con que hubiera jugado medio galo Se había ganado los cuatro Pero no algo de uno en uno Los cuatro la ve Otros mundiales Un tongo Me acuerdo de un partido yo Portugal-Corea del norte Los coreanos El más alto Era así Así Corea macho Y llegaron y le llevaban 3-0 a Portugal 3 Se dio un árbitro Que no sé qué árbitro A pitar penaltis contra Corea Le invitó 3 o 4 penaltis Y pimba pimba Y había un tal Euserio Que los metió Y pasó Portugal Tongo total Tongo absoluto España el del 82 Tongo Se pasa a morir Tongo Y este año Brasil Ahí lo tienes ¿Y qué? Y no pasa nada Si serán malos los jugadores Todos los jugadores Que el único que está destacando Es Luis Suárez Y es porque muerde Conocimos nosotros el caso de Zech Ese portero del Chelsea Que juega con un gorro Que le van a obligar a jugar Con bozal Porque Como el que para su lado Le mete un bocado Que le arranca el cacho A pisado está Como la cifra no tomé Medida a ese tío Alguno se le lleva un cacho brazo Como Aníbal Lecher ¿Qué más jugadores Le han destacado este año? Messi Sí, Messi Sí Brasil El Neymar Le han pegado una patada A la mejor tío Pero si es que se lo merece Una vez al rayo Este año Iban 4-5-0 Ya Metió un gol El tonto el Neymar Y se puso a bailar aquí Yo soy un defensa del rayo Y le levanto dos palmos del suelo Le meto una patada Que lo reviento Pero aquí se le ocurre Con 5-0 Le meto una venta Metes un gol Vale, baila lo que quieras Pero con 5-0 Ponerte a bailar Y ninguno le dio un castañazo Que lo reventó la cara ¿Y quién más jugadores hay? El James James Que sea buen futbolista Yo lo dudo mucho Pero tiene cara buena persona De los que están jugando Las semifinales Estos cuatro equipos Pues es que no me saben Más jugadores buenos Di María Corre mucho Compadre que tiene Los huevos metidos Un alacrán Si puede meter un gol Con la derecha Nunca lo va a meter Porque no sabe pegarla La pegará por la izquierda Si le da bien Bien Y si no Se jodió Alemanes Que alemanes Que van a comerse Al que sea Se lo comen Pero por aplastamiento No porque jueguen No hay ninguno A ningún alemán Es bueno Holanda tiene algún jugador bueno Tiene uno que también es un tonto El señor le castigó Dejándole calvo bien jovencito Que es el Robben ese Que ya le castigó el señor Pero tonto es Los cuatro muy malos todos Muy malos Yo me acuerdo de otros mundiales Cuando jugaba Pelé Que le he visto yo jugar Cuando jugaba Cruyff Nesken Mira Nesken era holandés También era bueno Porque todo el mundo se acuerda De quién ha ganado Pero luego no se acuerda De quién ha quedado el segundo Porque acuérdate Quién quedó el segundo En México Yo sé que ha ganado Brasil Pero yo cuento quién fue Italia ¿No? Bueno yo es que tengo Una memoria prodigiosa Otra final así importante Buena Una final muy buena Italia-Alemania en España En el Mundial de España Un gran partido De los mejores partidos que he visto Italia 3 Alemania 1 Buen partido Y una final muy bonita también Pues fue Tongo total Tenía que ganar a Argentina En la semifinal En un grupo que hicieron Tenía que meterle 6 a Perú ¡Je! Y se los metió 6-0 Le cascó 6-0 Pero entonces estaba La Junta Militar Argentina allí Que dijeron Si no gana Argentina Pues aquí no sale nadie O gana Argentina O aquí no sale nadie De aquí de Argentina Y me cargo a Todos los jugadores A todos los rémitros A todos los directivos A todos Y entonces tuvieron que dejar Que ganara Argentina 3-1 a Holanda En la final Pero vamos Argentina no jugaba allí El único que valía algo Era Kempes Los demás no valían Para nada Ninguno Era malo Como la carne El pescuezo Malos Malos Y ganaron Y así Otros campeonatos Así que se hayan ganado De trampa Uno que ganó Alemania Argentina Que fue en Italia A veces que fue Ganó Alemania 1-0 Faltando 5 minutos El árbitro Para mí que había quedado Porque no se explica Cómo fue pitar ese penalti Iban 0-0 Y en el minuto 85 Va un argentino En alemán Se caen los dos Y dice penalti A tomar por el culo Y pitó penalti Contra Argentina Claro Y ganó Alemania Si te paras a pensar En casi todos los mundiales Ha habido tongo Y tongo Y venga tongo Y venga Y buenas selecciones Los han echado A tomar por el culo Como aquí ha pasado con Chile O ha pasado con Colombia O ha pasado con muchas Yo ahora mismo Me traigo aquí comida Un cubo de agua O de cerveza Lo que sea Y comida Y yo me estoy aquí 5 años Hablando de los mundiales Sin parar Pimba, pimba, pimba Pero ya me parece Que os vais a quedar con la gana Yo ya no voy a hablar más Porque no quiero Porque no vas a decir Este tío que pesado Este tío un gilipollas Este tío no sé qué Pero bueno Yo reto a quien quiera Hablar de los mundiales Y sepa más que yo Pues mantener un debate Abierto, cerrado Como queráis Yo me he escuchado mucho De los mundiales Porque el primero que vi Fue en el año 66 Pero yo me acuerdo Un partido Portugal-Brasil Que juega Pelé Y Portugal Dijo ¿Cómo se hace para ganar a Brasil? Dice Nos cargamos a Pelé Eso está grabado Yo puedo ver En internet Brasil-Portugal Creo que fue la semifinal Eso, la cuarta final Del mundial del 66 Le ve Y va un tío portugués Le pegó una patada Al Pelé Lo levantó del suelo El árbitro Y el pobre Pelé Se quiere levantar Y el mismo le pegó Otra patada ¡BAM! Y lo dejó liquidado Para siempre Ya me parece que no Volvía a jugar más Y Portugal pasó a la ronda Le metió tres goles A Brasil ¿Por qué? Porque se cargó a Pelé Coño que hagan lo mismo Con el Messi Nadie lo hace Le metió una patada al Messi Le jode Está ahí y te expulsan ¿Vale? Pero eso ya no juega Y entonces puede ganar Argentina Pues Argentina es Messi Este equipo de Brasil Si se pudiera Podríamos transponer en el tiempo A cualquier equipo de Brasil De los años 60 70 incluso Jugaran uno contra otro Yo me metería 5 en cada tiempo Cualquiera El mismo Ronaldo El equipo de Ronaldo Tenía un equipazo Brasil Ganó el mundial de Estados Unidos La delantera Que ganó el mundial de México En el 70 Jair Ciño Gerson Tostao Pelé Y Rivelino Acojonante La mejor delantera De la historia del fútbol Eso cogen a estos baldaos Al Aldes Actual Al Thiago ese Que va a un jugador Y los meten 5 Pero en cada tiempo Y es que Que este equipo pueda ganar el mundial Pues a mí me cabrea un poco Me cabrea un poco De los que están tocando la pelota Aunque me jodan mucho decirlo Quizá Holanda Será que la toca un poco más Pero no fueron capaces De meter ningún gol A Costa Rica Costa Rica aquí en España Costa Rica Con respeto Con respeto Con respeto al máximo Costa Rica aquí en segunda B Estaría ahí Segunda B En segunda En segunda Costa Rica en segunda En España Estaría de la mitad Para abajo Y Holanda Pues a España Le mete 5 Y a Costa Rica No le mete ninguno ¿Por qué? Pues porque eso es muy malo Vaya que España estaba En vez de estar así Holanda y España Estaba España aquí ¿Por qué? Por el calor Porque estaban cansados Porque no tenían ganas Ese día Por lo que sea Te meten 5 goles Y te joden Pero Holanda es muy malo Holanda es un equipo malo Vulgar Si es que yo Mira Yo no quiero hablar De las semifinales Porque me da hasta vergüenza Habrá Hay equipos Que se han quedado fuera Que eran mucho mejores Que estar aquí Y ya está Y ya no hablo más Del mundial Porque me da la gana Ojalá gane Vamos a pensar Brasil no Porque juegan casi Se han leído de nosotros Y nos hacían Viste al público En Brasil Haciendo unos cortes De manga España Esos que no ganen Argentina Pues no ver al Messi Saltar Lo feo que es Holanda que no gane Entonces Casi que gane Alemania Casi prefiero que sea Alemania el campeón Y eso es lo que quiero decir Hasta aquí he llegado Adiós